Agosto 24. Pedir sin recibir. Respecto a lo cual, tres veces he rogado al Señor que lo pite de mí. Segundo Corintios 12, 8. Lectura adicional recomendada Marcos 14, 32 al 42. Puede que este texto parezca dar a entender que Pablo no oró con fe, puesto que en el resto de la Biblia se nos dice que recibiremos todo aquello que pidamos con fe. Sin embargo, Pablo ora sin obtener lo que pide. Enfocaría este problema diciendo que, tal como hay diversas formas de pedir, así también hay diferentes formas de obtener. Pedimos en términos básicos aquella cosa que se nos han prometido expresamente. Por ejemplo, pedimos el perfeccionamiento del reino de Dios, la santificación de su nombre, Mateo 6, 9. La remisión de nuestros pecados y todo aquello que redunde en nuestro beneficio. Sin embargo, cuando pensamos que el reino de Dios puede y hasta debe progresar de una forma en concreto y lo que es necesario para la santificación de su nombre, solemos errar en nuestra opinión. De manera similar, solemos cometer un error grave al pedir las cosas que mejoran nuestro bienestar. Las pedimos confiadamente y si reservas cuando no tenemos derecho alguno a exigir la forma de recibirlas. Si especificamos los medios, siempre estaremos introduciendo una condición implícita, aun cuando no la expresemos manifiestamente. Pablo era consciente de esto, de ahí que en lo que al propósito de esta oración se refiere, no puede cabernos la menor duda de que fue escuchada, aun cuando se enfrentó a una negativa en lo tocante a la expresión manifiesta de la respuesta. Esto nos sirve como amonestación para que no accedamos a la desesperanza pensando que nuestras oraciones caen en saco roto si Dios no cumple ni gratifica nuestros deseos. En lugar de eso, debemos darnos por satisfechos con su gracia a no abandonarnos, porque el motivo de que Dios a veces rechace misericordiosamente conceder a su propio pueblo lo que sí otorga a los malvados en su ira es que anticipa lo que es oportuno para nosotros de una forma que escapa a nuestro entendimiento. Meditación ¿Aún siendo conscientes de que Dios sabe mejor lo que hace? Es difícil someterse a su voluntad cuando nuestras oraciones parecen quedar sin respuesta. Debemos orar para recibir la gracia para desear la voluntad de Dios y dejar en manos de su sabiduría la forma de cumplirla. ¿Le confías todos tus problemas actuales? Agosto 24 Sí, vives en un mundo donde el pecado aún existe, pero aquel que conquistó el pecado y la muerte permanece contigo. Es un dúo desastroso la maldad fuera de nosotros y la maldad que aún habita en nosotros. No es solo que vivamos en un mundo en donde la maldad aún existe. Si ese fuera nuestro único problema, la vida sería mucho más sencilla y simple. No, el peligro de la maldad externa que enfrentamos todos los días es, de hecho, increíblemente más grande por causa de la maldad que habita en nosotros. Verás, es el mal interior el que te arrastra hacia el mal exterior. El pecado solo es atractivo para el pecador. Realmente es cierto. Todas las cosas son puras para los puros. Cito 1.15 El problema es que ninguno de nosotros somos completamente puros. Sí, por la obra de la gracia poderosa somos más puros de lo que fuimos. Pero es aquí nuestro dilema. Nuestra purificación del pecado, esa obra que no terminará hasta que cada microbio del pecado sea erradicado de cada célula de los corazones de todos los creyentes. Es un proceso de toda la vida y no un solo evento. El proceso de la purificación de los corazones se está llevando a cabo en el ambiente de un mundo dramáticamente caído, el cual no está funcionando como Dios lo diseñó y donde la maldad habita en cada rincón. No existe un solo día de nuestras vidas en donde la maldad interna y la maldad externa no confluyan de alguna manera. ¿Estás desanimado a leer esto? ¿Te parece que la voluntad de Dios es irracional e imposible mientras la vives en un mundo caído? Debes recordar que no has sido enviado a este mundo por ti solo. No se te ha pedido que hagas lo imposible en tus propias fuerzas. No se te ha pedido que vayas solo por este mundo oscuro. Y por supuesto que no se te ha pedido tomar consuelo a negar la presencia y el poder de la maldad interna y externa que enfrentas cada día. Al enviar a sus discípulos a este mundo de oscuridad para traer el mensaje del Evangelio a aquellos que estaban envueltos en la maldad externa y eran controlados por la maldad interna. Jesús dijo algo que realmente cambia todo y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Mateo 28.20 Jesús no nos envió con un paquete de principios y promesas. No solo guía nuestro camino a través de un conjunto de reglas. No. Él hace mucho más. Él nos acompaña. Él sabe que nunca lo lograremos a menos que esté con nosotros en cada momento, en cada situación, en cada lugar y en cada relación. No es un escuadrón de rescate que toma acción en nuestro momento de dificultad. Él está ahí con nosotros en medio de los problemas porque ha estado siempre con nosotros en nuestra lucha con la maldad. Él nos regala lo único que puede ayudarnos. Él mismo porque sabe que en Él realmente encontramos todo lo que necesitamos hasta que nuestro camino haya terminado. Él es el mejor regalo de su gracia. Para profundizar y ser alentado, Isaías 7.10 a 17 y Mateo 1.23 Él es el mejor regalo de su gracia. 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 Gracias.